Como si fuera un campo de batalla, así terminaron convertidas las calles residenciales de los barrios aledaños a la humedad Tivabulles, en la localidad de Suba, por cuenta de los desmanes que se extendieron hasta la madrugada. Hubo mucha piedra grande sobre los techos y pues gracias a Dios vidrio ni nada, no hubo afectación, porque el desman se encargó como de correrlos de las viviendas, pero sí se metieron acá en el parqueadero. Vecinos vivieron una tarde y noche de terror por cuenta de las confrontaciones que llegaron a los barrios, donde sujetos encapuchados quedaron en evidencia utilizando artefactos incendiarios, machetes y cuchillos de gran tamaño, ante la mirada y los reclamos de los habitantes, quienes les pedían que se retiraran del sector y evitaran afectar sus viviendas. Ya en un momento eran como unos más de 50 muchachos por entre las cuadras y atacar a supuestamente aprender el CAI, porque eso es como la intención que decían, que venían y que gritaban. La verdad es que es un chino que no ha aprendido ni en la vida lo que son, porque un chino, se cree que los papás donde están van a saber que los chinos están acá, y están acá acabando el CAI. Eso no es para la gente, eso no es para los chinos que llegamos, que ya están en la casa ya durmiendo con los papás, los chinos que 17, 18 años acá. Delincuentes encapuchados atacaron ambulancias con piedras, le rompieron los vidrios a los camiones recolectores de basura y agredieron a los trabajadores que llegaron en la madrugada a limpiar los estragos. También dañaron decenas de vehículos que transitaban por la avenida Ciudad de Cali y quedaban atrapados con estos sujetos. Estábamos limpiando y una vez nos atacaron, nos rompieron los carros. Sí, estábamos ahí echando basura y nos atacaron los carros. Dos delincuentes se escondían al lado de los árboles y en zonas oscuras, y cuando pasaba un vehículo salían en gavilla y los atacaban, sin importar lesionar o herir a algún ocupante. Habitantes de los barrios Aures, Podrerillos y Costa Azul quedaron encerrados por cuenta de las barricadas que bloquearon las vías y las cuales armaron apilando canecas de basuras e incendiándolas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!